Conexión matinal en este día, martes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, por supuesto que lo estamos celebrando acá en nuestro programa. Hay diversas formas de expresar sin duda el amor y una de ellas también, Calito, tiene que ver con la donación de sangre. Así, hacernos cargo. Hoy día vamos a compartir con ustedes una hermosa campaña que si bien se lleva a cabo durante estos días, es para de manera permanente. Donar sangre es donar vida. Por eso ya se encuentran con nosotros dos representantes de esta organización. Tenemos a la doctora Carla Salvo, ella es directora del Centro de Sangre de Valparaíso, y Beatriz Troncoso, directora ejecutiva de Oncomamas. Bienvenidas a ambas. Y nosotros ya estamos ahí reunidos. Bueno, esta es la conmemoración de un día muy especial también que se toma. Sí, mañana es el Día Internacional del Cáncer Infantil, es el día que se conmemora, y lo que tratamos es hacer, es concientizar sobre las necesidades, y una de esas es justamente la donación de sangre. Exactamente. Qué importante es tomar conciencia, que lo conversamos antes de salir al aire, ¿cierto? Pero me gustaría saber, ¿cómo ha sido el último tiempo? Porque igual hemos estado en una situación muy complicada, la pandemia. ¿Cómo se hizo en ese momento el tema de la donación? O sea, definitivamente no se pudo realizar del todo, entiendo, ¿no? En general fue extremadamente complejo, porque nosotros, los pabellones, las UCI, el cáncer infantil, el cáncer de adultos, se mantienen igual durante el tiempo, eso no cambia. Pero resulta que todas las barreras sanitarias, lamentablemente, que no se contempló la donación inicialmente, tuvimos que eliminar todas las colectas móviles. Y nosotros llegamos a universidades, a centros, a empresas, y eso todo tuvimos que eliminarlo y tratar de direccionarlo hacia el punto fijo de donación, que va al paraíso en este caso. Entonces, fue súper complejo, porque tuvimos que hacer mucho trabajo, invitar a los donantes, y los que sacaron la cara, como siempre, son los donantes altruistas. Estos donantes que no tienen, no van hacia un paciente dirigido, estos donantes que definitivamente van a hacer un acto de amor. Y ellos fueron los que nos mantuvieron con un stock adecuado para poder aportar a los hospitales que nosotros atendemos en la red. Oye, qué importante también es aprovechar esta instancia para difundir la relevancia que tiene la sangre dentro de los tratamientos. Quienes quizás no hemos tenido, gracias a Dios, quizás tener tan cercana la necesidad. Entender en qué ayuda, qué sirve y qué tan relevante es el que podamos tener la sangre necesaria para cualquier tipo de tratamiento oncológico. O sea, en el caso de los niños con cáncer, voy a contextualizar un poco. Cuando diagnostican a tu hijo con cáncer, tú ya tienes suficientes preocupaciones. Estás preocupada por tu hijo, lo que decía el otro día, la palabra muerte es la que más te ronda esos días. Incertidumbre, además de eso, tu familia, tu casa, tu trabajo. Tienes tantas preocupaciones y además viene esta preocupación que es sangre. Su hijo necesita transfusión, necesitamos donantes de sangre. Entonces, además de todas las preocupaciones, tienen que empezar a buscar gente, familiares. Y ok, tú haces una red, pero ¿y cuando eres de región? Cuando eres de otra región y te trasladan a Santiago, no tienes red de contacto, no tienes, claro, red de apoyo. Y tienes que acudir al altruismo. Claro. Y es importante mencionar que los tratamientos, así como eliminan las células cancerosas, también eliminan las células veninas y en este caso la sangre. Entonces, por eso el requerimiento es alto. Un paciente oncológico, un paciente con una leucemia, puede requerir durante su tratamiento la sangre de 100 personas. Imagínate. Así es. ¿Y la realidad de Chile, cuál es? ¿Tenemos la suficiente donación? ¿Cómo funciona? Lamentablemente no hemos llegado a la meta del 100% de donación altruista, donación voluntaria. La donación voluntaria es de reposición y ya estamos alrededor de un 65% de donación de reposición y el altruismo todavía se mantiene entre 34 y 25. Beatriz, me gustaría saber cómo surge justamente esta agrupación Oncomamás. Oncomamás somos un grupo de mamás y papás de niños con cáncer que buscamos de alguna manera aliviar todo lo que nosotros pasamos, que no lo vuelvan a pasar los otros papás. Nosotros trabajamos en políticas públicas, una de esas también tiene que ver con la donación. Buscamos acompañar a los papás y alivianar un poco el camino del cáncer. Surgimos a través de la necesidad básicamente, nos juntamos por necesidad. Es una red de apoyo. Es una red de apoyo y comenzamos a ver problemas como cómo cuidar a tu hijo sin que te despidan del trabajo. Ahí llegamos a la ley sana. El código del trasplante de médula también, que era cuando te indicaban un trasplante en el sistema privado, necesitabas juntar, no sé, 50 millones de pesos en contra del tiempo. Logramos la codificación y así nos fuimos un poco sumando causas y necesidades que lo que hacen es alivianar finalmente un poco la carga a la familia de lo que es el cáncer infantil. Exactamente. Un tremendo apoyo que podemos dar todos. Cuéntenos de la campaña y cómo podemos apoyar nosotros. Bueno, esta es una alianza súper entretenida, la verdad, porque tenemos que ir hacia el cáncer infantil. El cáncer infantil es curable. Uno lo puede mejorar, pero resulta que si no tenemos sangre, no se puede realizar los tratamientos. Y la idea es que obviamente estos niños tengan la mejor condición, estén totalmente fit para poder realizar y recibir sus terapias. Entonces la idea es hacer un llamado a toda la gente que nos está escuchando, porque esta es una realidad que nos puede tocar. Ojalá que no. Pero siempre tenemos algún conocido con una enfermedad grave. Exactamente. Y que se acerquen a donar en este día del amor, ya por algún niño que lo necesita, por alguna familia que está sufriendo. Exacto. Exacto. Y sabes qué importante, Carla, también contar a toda la gente que nos está viendo, que siempre hay algunos mitos. Yo lo he conversado en algunas entrevistas con respecto al tema de la donación. Algunos, hoy, que me dan miedo, que no sé qué. Ya, bueno, es valida también que te va a dar miedo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo tengo tatuaje. Yo, antes, siempre se decía, los que tienen tatuaje no pueden donar. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Ya. O sea, ¿puedo donar, carito? Tengo poco. Tiene, puedes donar. ¿Quiénes no pueden donar, entonces? En el caso de los tatuajes, que es bien interesante, acupuntura o piercing. Porque mucha gente usa tatuaje. Sí, sí. Es muy común hoy en día. Debes esperar seis meses. Ya. Porque siempre existe el riesgo que a través de la aguja, si no es una aguja desechable, te puedas contagiar de alguna enfermedad de riesgo de transmisión por la sangre. Ya, ya. Si tienes 18, 70 años, puedes donar. Ya. Si tienes diabetes y estás con tratamiento con medicamentos o hipertensión, también puedes donar. Ah, mira. Los pacientes coronarios, obviamente, nosotros no los dejamos donar porque tienen riesgo y hay que tener un cuidado con el donante también. O sea, no es solamente el paciente que va a recibir la transfusión, pero también hay que cuidar al donante. Entonces, ahí es donde se hace la entrevista a la selección. Si tienes una pareja nueva o varias parejas, hay que esperar seis meses para poder donar. Ya, eso es importante. También, por ejemplo. Carla, yo quiero derribar un mito aquí en Latinoamérica. La gente, es una pregunta que no nos está en nosotros en esta campaña. La gente que fuma marihuana, ¿cuánto tiempo tiene que dejar de fumar para poder donar? De verdad. Me gusta porque es realista. Es realista. Es que nos han preguntado mucho. Mira, para el tema del alcohol y la marihuana, aquí ya no estoy haciendo promoción. No, no, no. Pero una pregunta que yo no puedo decir. Lo ideal es que puedes esperar sobre 12 horas y ya puedes acercarte a donar. Y no tienes que estar bajo efecto de la droga. El medicamento, la droga no se transmite a través de la sangre. No va a haber un efecto hacia la persona que... Perfecto. Y otra cosita importante, una cosa importante que tiene que ver con, no sé, ustedes manejan evidentemente cifras, ¿no? ¿Quiénes son los que más donan y los que menos están? ¿Quiénes están al debe con el tema de la donación? Las mujeres donamos más. Las mujeres parturan y donan más. Sí, parturan y donan más. Parturamos y donamos a Ángeles. Sí, es cierto, es cierto. Y dentro del grupo de donación se generan como dos piques, la verdad. Dentro de los donantes altruistas, mucha gente joven de alrededor entre 21, 35 años. Los universitarios todavía. Los universitarios, sí, sí. Hemos tenido ahora que se reabrieron las universidades, hemos tenido colectas súper buenas, los caros se motivan, van. Entonces, sí, y hacen estas preguntas que son las... Que son los usuarios y que son usuarios. Claro. Oye, ¿y qué pasa más o menos ya? Uno va a donar. ¿Cuánto tiempo tiene que disponer para realizarse esta donación? Es alrededor de media hora. Perfecto. Nosotros estamos haciendo agendamiento. Ya. Entonces, llamas por teléfono o a través del WhatsApp, te comunicas, agendas tu hora, te hacen una recepción cortita, luego la entrevista que dura 10 minutos, la extracción, ya, que dura 5 o 10 minutos, y una colación post donación y un descanso post donación para asegurarse que el donante está perfecto. Y piensa que si yo voy al mall, ¿me demoro más de media hora? Sí, pues. ¿Ya? ¿Qué se demora? No, yo no voy al mall. Si yo me traslado acá, si voy donde mis amigos y me traslado la noche, me demoro más de media hora. Entonces, un periodo tan corto, pero es tan significativo, porque eso, la consecuencia de la donación, impacta directamente en la vida. O sea, es que me voy a mandar algo, hay un compromiso. Nosotros deberíamos comprometernos como canal, tener esta campaña constantemente, ¿les parece? Sí, eso buscamos finalmente. Podríamos ir a donar nosotros, porque yo tenía la duda del tatuaje. Sí, no. Ya me lo hice hace más de seis meses. Se recibieron con los brazos abiertos, porque nosotros, ustedes tienen un rol aquí, o sea, todos lo tenemos, pero como canal, de sensibilizar a la comunidad. Es la forma de llegar a la comunidad, que la gente no tenga temor de acercarse a donar, que se derriben estos mitos, que son importantes, y que se vea que en realidad es una necesidad constante. A cualquiera nos puede tocar de ser transfundido o de tener un familiar que requiera transfusión. Entonces, cuando pasa esta catástrofe, como el cáncer infantil, le dicen, no, necesita plaquetas, y al final son 100 donantes, pucha, ¿de dónde saco gente? ¿De dónde saca 100 donantes y en un término corto de plazo, de tiempo que tiene? Me gustaría que pudiéramos graficar un poco, de forma de motivar también. Estos 30 minutos significan en vida muchísimo. Sí. Y eso ustedes lo viven a diario también, de cuántas vidas necesitan. ¿Cuántos más o menos son los pacientes que en este minuto, en la quinta región, son muchísimos los que están afectados? Sí. Sí. Bueno, en el registro del PINDA menciona que cada año hay más o menos 500 niños o 600 con necesidad de tratamiento oncológico. Entonces, claro, nosotros miramos, ¿somos cuántos? ¿17 millones de habitantes? Exacto. ¿Desde los 17 años tú puedes donar con el permiso del tutor o de los papás? Sí. Exacto. Entonces, si cada chileno en la edad fuera a donar una vez, tendríamos de sobra para tener a todos los pacientes. Exacto. Ese es el compromiso y ese es el llamado que nosotros hacemos en este minuto, porque si bien la campaña de sensibilización es ahora, la donación es siempre. Lo que buscamos nosotros es hacer un cambio cultural. En otros países es cultura ir a donar entre ciertas edades. Entonces, la gente tiene una rutina, cada dos meses, tres meses se compromete, qué sé yo. Es una cultura donar. Acá no. Acá es reposición, como mencionaba. Exactamente. La urgencia, el amigo, te pidieron. Pero no es una costumbre, como decir, chuta, es febrero, me toca ir a donar. Oye, ¿les parece si hacemos esta campaña constante? Sí, fantástico. De verdad, de verdad. Vamos a mantenernos en contacto y la idea es que constantemente estemos hablando de este tema porque es súper importante, como dices tú, generar una cultura. Y la única forma, a través de los medios de comunicación, también tenemos que aportar, evidentemente no, a este tipo de tema. Hacer ese cambio de chip. Chicas, infinitas gracias por habernos acompañado con nosotros hoy día. Y el llamado está, pues, seguir a hacer esta campaña en la región que es tu usted, si bien esto es de la quinta, hacerlo en todos lados. Exactamente. ¿Nos vamos a nivel nacional? A nivel nacional, sí. A nivel nacional. Exactamente. Oye, yo los invito ahora a este Día del Amor, después de Donar Sangre, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y tenéis una sorpresa, que se nos viene.